Humildes, estoy en mi granja, están melendando unas verduras, mi ejército de okas humildes. Ahí tengo las gallinas africanas de Guinea, hay tres en total, hay otras dos al fondo. En mis ocasiones de razas ópticas, en portamesas, ocachinas, de Tenerife, de todas razas hay. Tengo ahí mi cabrerío, eso ya me han dado un poco. Los cerdos se unen a la merienda de la manada. Estaba aquí en mi rancho, así te vino un poco de verduras. Aquí hay un poco de todo, comiendo entre jabalí, cerditos, cabras, caballos, ponis. Un surtido de animales. ¿Ves? Vale, hazme una foto. Vale, ahora ponlo en foto. Tienes como ser. Vas hace un segundo paso, se ha besado para una foto.